El desierto de Arabia, un gran océano de arena y rocas, tostadas al sol. Debajo de esas dunas infinitas, petróleo, el oro negro, la sangre del nuevo siglo mecánico. Durante más de 400 años, el Imperio Otomano ha minado estas tierras y ha controlado todo lo que aquí se encuentra. Pero no gobiernan sin oposición. Pequeños grupos de rebeldes beduinos se han unido para derrocar al Imperio. Atacan sin avisar y desaparecen en el desierto. Junto a ellos, lucha un oficial británico solitario que goza de gran prestigio gracias a sus hazañas. El mundo ha decidido llamarle... Lorenz de Arabia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!